¿Qué es el Espacio 33.3? Se denomina Espacio 33.3 porque está basado en el pasaje bíblico de Jeremías que tiene el capítulo 33, versículo 3 que dice Clama a mí y yo te responderé. Es en articulación entre el Consejo de Pastores de la provincia, la Fundación Reto y nosotros como Secretaría de Estado hemos armado este programa de manera conjunta en articulación y es así como surgió esta mirada de la problemática diciendo ¿qué más podemos hacer? Superamos los 120 voluntarios en toda la provincia, cubrimos gracias a Dios varios puntos de posadas y también desde el norte, desde Iguazú, tenemos varios lugares que se denominan Espacios de Primera Escucha, Contención y Orientación. De otras provincias nos han pedido replicar este programa, siempre decimos, no estás solo si estás escuchando, no estás sola si estás pasando por una situación, siempre en lo personal digo, sé lo que es estar en el pozo más profundo, en el lugar más oscuro, pero es ahí cuando quizás estamos en ese lugar de desesperación, la palabra dice que Dios nos rescata de ese pozo de la desesperación y quiero decirte que ahí vamos a estar, que podés comunicarte con nosotros, hay un mail que es 333 escucha arroba gmail, es bien fácil de recordar. Pensamos en estos espacios dentro de cada congregación, cada iglesia, cada comunidad de fe realiza, ¿sí? Este tiempo de escucha significativa, de escucha activa, de escucha efectiva y afectiva para personas que estén transitando el consumo problemático o una adicción, pero también para sus familias, es decir, si todavía la persona no accede a ir a ese espacio de escucha, pueden los más bien, son bienvenidos y abrazados los familiares de personas que estén transitando esta problemática.